Chiqui, ¿algunas palabras? ¿Algunas palabras? ¿Qué pasa, Norito? ¿Qué? Sí, dale, te vamos a mirar, dale. Te vamos a mirar, amigo. Agradecerle a todos por todos estos años vividos en la Liga. Creo que uno se quisiera retirar de otra forma, pero esto es lo que nos toca a uno. Me voy en un club que me quiere mucho. Creo que todos los clubes en los que he actuado me han respetado y me han macado en las buenas y en las malas. Agradecerle a la gente que me trajo, al chino que hoy no está entre nosotros, pero fue el que me trajo aquí a Basavilvazo. A mi amigo Javier Morán, que está en Buenos Aires, que fue uno de los protagonistas acá. Y después toda mi familia que me banca. Sin nombrar a muchos, a todos los técnicos que me han tenido y me han dado la confianza que yo haga. Hoy es mi último partido. Me hubiese gustado hacer otra cosa hoy, pero bueno, esto es lo que a uno le toca. Y agradecerle eternamente a toda la gente de Basavilvazo, porque como todos saben que yo no soy de acá. Y agradecerle a todos porque me han tomado como un hijo propio. Me voy, pero seguiré cerca a los chicos, arbitrando, algo voy a hacer. Y lo último que me queda en decir es que los chicos se tienen que divertir, que la gente aprenda de afuera. Que cuando un chico entra en una cancha es por diversión, por amor a un deporte o por hacer algo. No lo exijan. No hagan que los chicos se vayan mal de una cancha. Todos somos seres humanos. Todos tenemos que salir contentos. Nos ganamos y perdemos. Sin nada más que decir, les agradezco a vos por haber venido y a toda la gente de Cana y de todos los clubes que me han llegado. Muchas gracias. Muchísimas. Gracias. Gracias.